Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y dormido soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada que a las olas del mar con su luz alpicaba. En el mar divisé, divisé una cumbiambá que al sonar de tambores sobre el agua giraban las parejas estrellas por esperma llevaban, que chorreando en el mar arcoiris formaban carrusel de colores, parecía la cumbiambá. Carrusel de colores, parecía la cumbiambá. Carrusel de colores, parecía la cumbiambá. Un cantar de sirenas que en la rueda giraban, rueda de la cumbiambá, que en el mar se formaban luces de mil colores. En las olas danzaban, repicar de tambores, que mi mente embriagaba. Un frenesí de color reflejaba la playa y del cielo colgaba una escala dorada. Al sonar de los millos, con su música rara, las palmeras, las olas, todo, todo giraba. Carrusel de colores, parecía la cumbiambá. 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 Gracias por ver el video.